¿Qué transa banda de Atomix? Hoy es 4 de julio de 2018, día de la independencia de Estados Unidos, mi rodo. El día en que llegaron los aliens y Will Smith los destruyó. Exacto. Y estas son las Atomix News. Y empezamos con algo que va a alegrar a los nostálgicos. Resulta que SEGA acaba de anunciar que ya viene la reedición en alta definición de Shenmue. Así es, esta serie, ¿podemos decirle serie con dos juegos? Yo creo que con tres o más, ¿no? De tres para arriba. Y el tercero no sabemos si va a salir. Exactamente. Los dos juegos. Los dos primeros juegos de Shenmue, ya se está trabajando en el tercero, lo estamos esperando por allá cuando Cuauhtémoc Blanc sea nuestro presidente. Yo creo que ahí vamos a tener ya Shenmue 3, pero antes, SEGA ya tiene listas las versiones en alta definición de Shenmue. Shenmue 1 y Shenmue 2 van a estar a la venta a partir del 21 de agosto de 2018. Y si ustedes lo apartan, si ustedes pagan por adelantado por tener este par de juegos, van a recibir en algunas tiendas un póster de edición limitada, impreso con doble cara. No, mano. Así es, o sea, de adelante y de atrás. Por detrás. Por detrás. Impresionante. Así es, y vámonos rápidamente con la siguiente nota, que es esto en Japón. Nos vamos hasta Japón, donde van a salir algunas ediciones limitadas de Nintendo 2DS. Pero del 2DS del grande, no del chiquito, del XL. Del impresionante. Así es, mi rodo. Y en estas ediciones son de Mario Kart 7, de Animal Crossing New Leaf y de Minecraft. Nada más que las fechas van a ser diferentes. Las fechas de lanzamiento para la versión de Mario Kart y de Animal Crossing van a ser el 15 de julio. Y el 2 de agosto va a llegar la versión de Minecraft. Pero esto solo en el mercado japonés. No se sabe si van a salir estas versiones en el mercado occidental. Y además, cada consola va a traer el juego correspondiente al diseño. O sea, Mario Kart, Animal Crossing New Leaf y Minecraft. Ya preinstalado ya dentro de la consola. Y seguimos en el país del sol naciente para informarles que Nintendo sigue liderando las ventas allá en Japón. Ahora, el juego más vendido de esta semana fue Mario Tennis, que vendió 49 mil y cacho unidades. Casi 50 mil copias, haciéndolo el videojuego más vendido de esta semana. Esta semana, al final, ahorita lleva acumulado desde su lanzamiento, más o menos 180 mil copias vendidas. Lo que lo hace uno de los juegos más vendidos para el Nintendo Switch hasta la fecha. Digo, en relación a la velocidad de ventas con la fecha de lanzamiento y todo eso. Y además, esta semana también el Nintendo Switch terminó como primer lugar de plataformas más vendidas de esta semana. Con 50 mil unidades desplazadas. Y los fans de los cómics van a estar muy contentos con esta noticia. Bueno, de Marvel, ¿no? Porque si son de DCI van a decir, ¡ah, qué horror! Sí, porque no se quieren. No se quieren, llámense. Dense un abrazo. Abrazos, no balazos. Reconciliación. Reconciliación. Así es. Ya ven cómo han cambiado las cosas. Entonces, Jim Starling, que está a la cabeza de Marvel Studios, acaba de anunciar que la edición de Blu-ray, pues el lanzamiento de la película Avengers Infinity War en estos formatos caseros, va a incluir material que se borró de la película definitiva, material no incluido, y que podría ser de hasta 30 minutos. O sea, le aumenta impresionante y le aumenta algo bien largo, ¿no? Tres horas ya, ¿no? Así es. Uy, no. Deberían ponerle ya, en lugar de Director Scott, Saga Scott. Saga Scott. Saga. Ajá, la edición Saga, ¿no? Así de largota. Y te queda así, ¡oh, no! ¡Más esta larga! Exactamente, ¿no? Ya va a durar un montón. Y se dice que en estos 30 minutos se va a poder explorar más el pasado de Thanos, que tuvieron que cortar estas escenas de la versión de cines, la que nosotros vimos, la que todos vimos, porque, pues, pues, hacía que fuera así de, ¡ay, ya, güey! Ya me quiero ir, ¡ay, quiero ir a hacer pipí! ¡Esta madre no acaba! ¿No? Entonces, bueno, ya cuando tengan esta versión casera, van a tener la versión Saga de Avengers Infinity War. Y ya para terminar, los fans del cine de terror, ahora sí tienen algo por qué temer, porque el sitio Collider informó que MGM está planeando una película nueva de Chucky, el muñeco diabólico, que originalmente la película se llamó Child's Play, al parecer va a rehacer la película una forma de reboot. Se dice que en esta nueva versión se va a tratar de, pues, un grupo de adolescentes. ¿Adolescentes? De niños, de niños. ¿De niños o adolescentes? Como pubertos. ¿Con la hormona disparada? Apenitas, o sea, que apenas está ferveciendo, ¿no? Hay la cosquillín. ¿Suena bien? La cosquillín, exactamente. Entonces, que varios niños tipo Stranger Things se van a encontrar con un muñeco y que no van a saber qué onda y gradualmente se va a destapar la trama de Chucky matando gente. Al parecer, la gente que se encargó de rehacer, o mejor dicho, de hacer una nueva adaptación de la novela de Stephen King, It, eso. Ya vieron que hubo una nueva versión en el cine. Estamos esperando todavía la segunda parte. Ah, uf, papu. Al parecer, esos productores se van a encargar de este relanzamiento de Chucky, pero todavía no se ha confirmado nada, aunque el sitio Collider dice que todo ya ha sido con luz verde autorizado y que pronto van a empezar con esta nueva versión. ¿Qué barbaridad? Yo no sé, tengo sentimientos encontrados. Y hasta aquí... Un abrazo a todos los primos estadounidenses que están aquí en México o que están allá en su patria o en cualquier parte del mundo. Les mandamos un abrazo. Estas fueron las noticias del 4 de julio de 2018. Yo soy Dencho y nos vemos la próxima semana aquí en Atomics News. Ya saben, los martes, miércoles, conmigo... Ahí le vamos variando, mi rodo. Sí, es un carpechano. Hay que ser flexibles. Entonces, pero de cualquier manera, nos vemos en todo el contenido que tenemos para ustedes. Toda la semana aquí en el canal de Atomics. Recuerden darle like, suscribirse, comentar. Si quieren darle el dislike, compartir el video y por supuesto ponerle la campanita para las notificaciones y que les avisen cuando tenemos un nuevo video para ustedes. No se olviden tampoco de visitar atomics.vg y recuerden, never grow up. No se olviden de darle clic en la campanita para las notificaciones. Gracias.